Las últimas dos semanas han sido realmente emocionantes con esta construcción. Tenemos la puerta del baño levantada, la electricidad está instalada, la plomería está funcionando. Ahora vamos a empezar a trabajar en el muro de características, una de las partes más interesantes de la construcción, el garaje de motos. Entonces comencemos con esa pared distintiva y eliminemos esta lista de verificación final. Estamos diseñando una pared distintiva basada en iglesias noruegas. Tienen estas tejas de cedro a un lado, lo que estamos haciendo es cortarlos en ángulos de 60 grados, hacerlos un poco más cortos de lo que normalmente se ve en una iglesia noruega, modernizarlos un poco más y luego vamos a estar manchándolos de después. Primero revisamos las grandes tiendas y no pudimos encontrar lo que estábamos buscando. Queríamos un poco de madera de granero que fuera un poco áspera por un lado y que se pudiera teñir por el otro. Terminé investigando un poco en línea y encontré woodplank.com. Comencé a hablar con ellos sobre su tabla de madera y me dijeron que estaba secada en horno, lo que era algo que buscábamos ya que recorremos muchas áreas diferentes en nuestros viajes y no queríamos ver ninguna curvatura debido a la humedad. Estaban tan entusiasmados como nosotros con nuestro proyecto de pared distintiva, entonces terminaron enviándonos algunos y resultó exactamente como esperábamos. Venían con un lado rugoso y gris y el otro lado liso y de color madera natural. Terminamos usando el lado gris rugoso solo con su color gris natural y también lo hicimos en negro, pero la parte trasera también teñimos un roble dorado. ¡Suscríbete al canal! Para nuestro dormitorio y la zona del garaje queríamos mantenerlo realmente simple y sencillo, especialmente para nuestras motocicletas. Para el pavimento lo que hicimos fue un pavimento de lámina vinílica. Después de ver cuánto costaban los pisos de garaje decidimos seguir ese camino para poder asignar algunos de nuestros fondos y recursos a otras áreas de nuestra construcción, cosas que realmente queríamos. Para nuestro sistema de cama elegimos un perfil muy delgado para poder maximizar el área de almacenamiento para motocicletas debajo y luego tener suficiente espacio para sentarse en el área de la cama también. Entonces lo que hicimos fue tener dos por cuatro a lo largo de los lados y algunos tubos cuadrados de aluminio a lo largo. Y luego también colocamos una hoja de madera contrachapada de tres cuartos como tablones de norte a sur en el camión. Hemos usado este sistema antes y funcionó muy bien. Queríamos hacerlo en nuestra camioneta porque en realidad es un sistema de plataforma extraíble. Entonces podemos sacar los tubos cuadrados de aluminio y los tablones en cualquier momento y podemos transportar cosas allí según sea necesario. Cuando buscábamos un colchón para nuestra primera construcción de furgoneta nos encontramos con el colchón Sinus Green Team Memory Foam. Hemos estado usando ese desde entonces. Pudimos hablar con ellos directamente. Nos proporcionaron nuestro favorito, un colchón tamaño Queen de 6 pulgadas que vamos a colocar en la construcción de nuestra camioneta. Este es un colchón que recomendamos a cualquiera que viva en una pequeña casa sobre ruedas o en una casa tradicional. Definitivamente desea una noche de sueño confortable y también un lugar cómodo para sentarse. Siempre hemos querido llevar motos pequeñas con nosotros pero siempre hemos tenido espacio limitado. Entonces para esta construcción dedicamos todo el garaje para esos específicamente. Antes de comenzar con la lista de verificación final, una cosa de la que aún no hemos hablado es el paso. Entonces queríamos un paso en caso de emergencias para poder ir de la caja al taxi. En realidad fue un proceso bastante sencillo en comparación con lo que pensábamos que podría ser. No queríamos alterar la estructura de la cabina así que simplemente sacamos la ventana trasera y colocamos una pieza de metal justo en el lugar de esa área. A partir de ahí lo que hicimos fue calcular su tamaño y hacer el mismo agujero idéntico en nuestra caja de aluminio también. Una vez que terminamos con eso, el proceso fue bastante simple debido a una funda de acordeón que encontramos. Entonces la funda de acordeón simplemente se fija con clips a ambos lados de la caja y a la propia cabina. Luego pudimos tener un paso para ir desde la caja hasta el taxi. No es el tamaño más conveniente hasta ahora pero no tuvimos que alterar la estructura y podemos pasar de la caja a la cabina en caso de una emergencia. Ahora, esta camioneta tiene la edad suficiente y es un modelo base que no tiene algunas de las características a las que estamos acostumbrados como Bluetooth, CarPlay y cámaras retrovisoras. Justo antes de comenzar a construir este camión, Carpides se acercó y nos habló de su reproductor multimedia que hace todo eso y más. Conectamos nuestro teléfono a este dispositivo con Bluetooth y el dispositivo está conectado a los parlantes del camión con un transmisor FM. Hemos podido escuchar música y podcast a través de los parlantes. Lo bueno también es que en una pantalla bastante grande de 9 pulgadas hemos podido ver nuestros mapas. Una ventaja adicional de este es que tiene una cámara inalámbrica por lo que la instalación sin ella fue bastante fácil. Hay aproximadamente 20 pies desde el frente de la cabina hasta la parte trasera de la caja y no hemos tenido ningún problema de conexión. Definitivamente puedo ver que este dispositivo nos brindará mucha más comodidad cuando viajemos y es bueno que sea súper fácil de instalar y usar. Entonces finalmente llegamos a la parte divertida de la construcción en mi mente, la parte de estilizar. Recién en el último día terminamos el resto de la pintura. El sofá ya está oficialmente instalado y hemos construido algunos estantes pequeños para decorar nuestras plantas. Aby interviene y hace su parte favorita de terminar esas últimas piezas finales para realmente unir el diseño. Tengo todas mis cosas dispuestas aquí. No estoy muy seguro de hacia dónde irá todo todavía o si todo irá aquí o no. Simplemente voy a jugar con algunos lugares y ver cómo se ve. ¡Suscríbete al canal! Una vez completados los toques finales, salgamos y le mostremos el recorrido completo por el interior y el exterior de nuestro camión de expedición. Esta es nuestra casa sobre ruedas completamente personalizada, construida sobre un chasis de Forte Fee 2012 550 con poco menos de 20.000 millas. Hicimos bastantes mejoras exteriores, comenzando por agregar una caja de 14 por 8. Normalmente lo primero que hacemos al llegar a un camping es bajar las escaleras y abrir las ventanas para que entre todo el aire fresco. Estas escaleras regulables de aluminio son estupendas porque permiten la entrada a nuestro hogar mucho más fácilmente en variedad de terrenos. Con tres ventanas en el salón principal, proporciona mucha luz natural y aire fresco. Estas ventanas se abren al estilo de un toldo y tienen una pantalla contra insectos incorporada, así como una pantalla opaca. Del lado del conductor está nuestra barra para los pies, que nos permite agregar una variedad de formas de ejercitarnos en la carretera. Nuestras mancuernas ajustables se pueden encontrar justo dentro de la puerta de carga en nuestros toboganes de alta resistencia, lo que crea un acceso fácil y rápido. En el techo tenemos un par de ventiladores para ventilación, una delgada unidad de aire acondicionado, cinco paneles solares de 200 bachos, un amplificador de celda y un soporte Starlink junto con un toldo en la parte trasera. Abajo en la cabina hay un pequeño porte equipajes adicional diseñado tanto para la estética como para la funcionalidad. Cuenta con una caja de carga, algunas almohadillas de tracción y una barra de luces LED de 42 pulgadas. Para envolver el exterior, el parachoques delantero y las ruedas requerían una mejora importante. El parachoques resistente agrega una apariencia robusta y nuestros neumáticos todoterreno más grandes nos permitirán llegar a más lugares. Al entrar, lo primero que notará es nuestro diseño sencillo, rústico, moderno y minimalista. Optamos por tonos negros, grises y de madera junto con algunos detalles en plantas verdes. Para nosotros era muy importante tener asientos cómodos. Elegimos instalar un sofá en lugar de construir un banco y cojines a medida. La base del sofá almacena nuestras mancuernas y otros artículos diversos. Dado que trabajamos a tiempo completo desde la carretera, también era importante tener un área de escritorio para trabajar. Contamos con un escritorio emergente con cómodos asientos adicionales. Debajo del escritorio se encuentra nuestro exclusivo sistema eléctrico solar. Las baterías para rack de servidores son la opción a seguir debido a su tamaño reducido. Disponemos de dos baterías de litio de 400 a más. Al lado está nuestro inversor de 3000 vatios y justo encima hay un área delgada donde se monta el resto de nuestro sistema eléctrico. Encima del sofá hay dos gabinetes superiores para almacenamiento adicional. Nuestro techo es el traslapado, que pintamos de negro y agregamos algunas luces de disco cálidas y regulables. Frente a la sala de estar está nuestra cocina, que cuenta con muchos espacios de almacenamiento, espacio abierto en el mostrador y un elemento de la lista de deseos, nuestro refrigerador. Al tener un refrigerador de 8 pies cúbicos, esto nos permitirá estar mucho más tiempo fuera de la red y poder abastecernos. Para cocinar tenemos un microondas encima de nuestra nevera, nuestra placa de inducción en el cajón superior y un horno dentro de nuestros gabinetes de cocina en forma de L. Queríamos que nuestros métodos de cocción estuvieran escondidos para poder tener un amplio espacio en el mostrador cuando no cocináramos. La encimera en forma de L lo proporciona. Para complementar nuestro diseño, nuestra combinación de grifos para fregadero es de un bonito color negro, mate de 16x20, que deja suficiente espacio para lavar los platos, pero tampoco ocupa demasiado espacio en el mostrador. Nuestro sistema de plomería ha incluido nuestro tanque de 42 galones, la bomba y el filtro de agua. También se encuentran los gabinetes de la cocina para permitir la distribución del peso en toda la construcción. Debajo del fregadero está nuestro sistema de calefacción hidrónica, que sirve como calentador de aire para calentar nuestra plataforma en los meses más fríos y también como calentador de agua. Antes de entrar al baño, tenemos una preciosa puerta de pino hecha a medida. En el interior, optamos por una instalación sencilla pero elegante. Con protector rojo detrás del vinilo impermeabilizante, pudimos encontrar un hermoso diseño para complementar nuestro sistema de ducha negro mal. Tener nuestro propio baño es imprescindible cuando vivimos el tiempo completo en una casa pequeña. Contamos con un sanitario de compostaje que cuenta con volteador eléctrico y sistema de ventilación para control de humedad. En la parte trasera está nuestro colchón tamaño queen de espuma viscoelástica de 6 pulgadas. Preferimos una cama estacionaria con plataforma u otras opciones. Al lado está nuestra pared distintiva hecha con tablones de madera de granero secada al horno escondida. En la esquina detrás del baño está nuestra cómoda. Suficiente espacio para guardar mucha ropa y algunos otros artículos personales. Debajo de la cama y la cómoda se encuentra nuestra zona de garaje. A la derecha está el mini garaje para guardar una variedad de artículos junto con nuestra escalera y banco de pesas. A la izquierda está nuestro garaje de transporte de juguetes para nuestras motocicletas. Aquí solo tenemos nuestra caja de herramientas y esterilla de yoga para facilitar la entrada y salida de las bicicletas. No podemos creer que podamos lograr todos los elementos de nuestra lista de deseos con esta configuración. Gracias a los muchachos por trabajar con nosotros para convertir este chasis Ford en la camioneta de expedición definitiva casa sobre ruedas para nuestros viajes de tiempo completo. Además, gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer de esta casa sobre ruedas exactamente lo que soñamos.